En el día 104 de nuestro reto hablaremos de cómo evitar el error del Titanic. James Cameron, productor de la película Titanic, dice que el Titanic es una metáfora sobre la vida. Todos vamos dentro del Titanic. Cuando el Titanic zarpó en 1912, fue declarado como inundible, porque se construyó usando una nueva tecnología. El casco del barco estaba dividido en 16 compartimientos estancos, de los cuales hasta un número de cuatro podían dañarse o incluso inundarse, y el barco seguiría flotando. Trágicamente, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2.20 de la madrugada, perdiendo en él la vida de 1,513 personas. De 1,513 personas. En aquella época se pensó que cinco de sus compartimentos estancos se habían roto en la colisión con el iceberg. Pero cuando se encontraron los restos del Titanic el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del mar, no aparecieron signos del gran impacto que previamente se pensaba había sido lo que había partido el casco del barco. Lo que se descubrió es que el daño de un compartimento fue lo que afectó al resto. Mucha gente comete el error del Titanic. Piensa que pueden dividir sus vidas en diferentes compartimentos, y que lo que hacen en uno de ellos no afectará al resto. Pero como Rick Warren, de quien he tomado este ejemplo, dice, una vida de integridad es aquella que no está dividida en compartimentos. David oró por integridad de corazón. Lideró al pueblo con un íntegro corazón. Fundamentalmente Jesús fue un hombre íntegro. Mateo 22,16, Marcos 12,14. ¿Cómo podemos evitar tú y yo el error del Titanic y llevar una vida de integridad? Veamos Proverbios 9, versículos 13 al 18. Proverbios 9 nos dice lo siguiente. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seón. Proverbios 9 nos hace referencia a arrancar de raíz el pecado secreto. No es fácil llevar una vida íntegra en las relaciones. Las tentaciones abundan y los reclamos son fuertes. La mujer necia es escandalosa y llama, vengan conmigo. Ella dice, las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero esto es un engaño total. ¿Por qué habría que comer la comida a escondidas para que esté deliciosa? De hecho, la infidelidad lleva a la muerte del espíritu. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. El apóstol Pablo escribe que si fijas tu mente en lo que tu naturaleza pecaminosa desea, eso te llevará a la muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Romanos 8.6 Leamos Lucas 16, versículos 1 al 18. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, Cien barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo, Cien medidas de trigo. Y él le dijo, Toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, ¿Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres? Más Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ordena tu actitud hacia el dinero. De eso nos está hablando Lucas. Jesús habló del dinero más que de ningún otro tema, incluyendo la oración y el cielo. Doce de sus treinta y ocho parábolas tratan del dinero o las posesiones, como explica Billy Graham. Si una persona pone en orden su actitud respecto al dinero, esto le ayudará a enderezar casi todas las demás áreas de su vida. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña cómo obtener la visión adecuada del dinero. Empieza con una parábola más bien extraña sobre un administrador deshonesto, el cual es elogiado por su astucia. El dinero es una herramienta. La gente de este mundo suele ser más sensible, cuidadosa, prudente y sabia que la gente de Dios a la hora de entender que el dinero es una herramienta. El administrador deshonesto es elogiado por su astucia a la hora de ver esto. La realidad es que el dinero puede ser una herramienta para el beneficio eterno. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús enseñó las maravillas de estar con él por toda la eternidad en las parábolas del gran banquete y el hijo prodio. Aquí se nos recuerda que el uso del dinero en la tierra puede tener consecuencias eternas. Una de las preocupaciones principales de Jesús era ver predicada la buena nueva del reino de Dios. Tu dinero puede ser usado para hacer que llegue el reinado y el imperio de Dios a la vida de la gente. Con consecuencias eternas. El dinero es una prueba. Jesús no elogia al administrador deshonesto por su falta de honestidad. De hecho, es lo contrario, pues dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Sé un administrador honesto y digno de confianza de todo lo que Dios te ha dado, incluyendo tu dinero. Cuanto más digno de confianza eres con el dinero, más te dará Dios las verdaderas riquezas. El dinero es una amenaza. Jesús dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. El dinero ha de ser usado, pero no ha de ser amado. No ames al dinero y uses a la gente. Ama a la gente y usa el dinero. La amenaza es que el amor por el dinero lleva a odiar a Dios. Los fariseos amaban el dinero. Estaban obsesionados por él y desdeñaban a Jesús. En otras palabras, trátalo con indiferencia, dándolo con generosidad y centrando tu amor no en el dinero, sino en Dios quien conoce sus corazones. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todo lo que me has confiado, a ser honesto y digno de confianza. Ayúdame a romper la atadura del dinero en mi vida mediante el dar con generosidad y a centrar mis pensamientos no en el dinero, sino en ti. Veamos Deuteronomio y leamos los capítulos 21 y 22. Deuteronomio 21 dice lo siguiente. Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Levi, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieras lo que es recto ante los ojos de Jehová. Diversas leyes. Cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogénitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogénitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo irá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgáreis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta, o lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgar, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negaras tu ayuda, lo volverás a tu hermano, y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano, que se le perdiere, y tú la hallarés. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, o si la madre echada sobre los pollos, o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien, y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste, como el fruto de la viña. No harás con buey, y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana, y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu mano, con que te cubras. Leyes sobre la castidad. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, y le atribuyere faltas que dan de qué hablar, y dijere a esta mujer, tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre, tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella, a los ancianos de la ciudad, en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Pero si resultara ser verdad que no se halló virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedraréis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá. Solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo, y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces a la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se acostare con ella, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella, dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio 21 y 22. Nos está diciendo, recibe la promesa del Espíritu. Muchas de aquellas leyes tenían un propósito limitado en el tiempo. Por ejemplo, las leyes acerca de la comida eran simbólicas, educaron al pueblo de Dios en la búsqueda de la pureza. Otras son sorprendentemente avanzadas para los estándares de aquella época. Por ejemplo, se dan límites a cómo debe ser tratada una mujer cautiva. No debe ser deshonrada ni humillada. Tiene que haber honor en las relaciones sexuales. A Dios le preocupa que no caigamos en el sexo prematrimonial. La promiscuidad, el adulterio, la violación y el incesto. Como vemos en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, el mismo Jesús habló fuertemente sobre la necesidad de respetar los votos matrimoniales. Lucas 16 y 18. A Dios también le preocupa proteger al desvalido. La violación es siempre un crimen horrible. En las sociedades antiguas podía también perjudicar las posibilidades de matrimonio de una mujer. Este es el contexto que hay detrás de la obligación de que un violador pague una compensación y se case con la mujer en cuestión. Deuteronomio 22.29. En el pasaje equivalente de Éxodo 22.17. Se deja claro que esto no significa que la mujer tenga que casarse con aquel hombre. La ley está diseñada para proteger a las víctimas de violación, no para añadir el matrimonio forzoso a su sufrimiento. Se ha de mostrar consideración con los vecinos. No es suficiente con no hacer daño a tu vecino. Tienes que hacerle el bien proactivamente. Ignorar a aquellos que están necesitados no está bien. No te portes con indiferencia. Aquí vemos los comienzos de lo que la ley inglesa llegó a describir como el deber de cuidado hacia tu vecino. Asegura de que tus propiedades, casa, automóvil, bicicleta, etcétera, son seguras y no puedan hacer daño a tu vecino. Asegura todo lo tuyo. Los pasajes de hoy me desafían muchísimo. Sé que no doy el nivel en muchas de estas áreas y con frecuencia he fallado. ¿Hay alguna esperanza? En medio de estas leyes aparece una pista. Cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Pablo cita este versículo en Gálatas y explica su significado para nosotros. Todo el que no es capaz de cumplir toda la ley de Dios está maldito. Esta es la maldición de la ley de Gálatas 3.10. Pero la maravillosa noticia es que en la cruz, el árbol, Jesús cargó sobre sí mismo la maldición en nuestro lugar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como resultado, ahora todos podemos recibir la fe, la promesa del Espíritu Santo. Podemos recibir por fe la promesa del Espíritu Santo. Mi fracaso en vivir una vida de total integridad significa que he fallado en el cumplimiento de la ley. En consecuencia, tendría que estar bajo la maldición de Dios. Pero Jesús se hizo maldición en la cruz por mí. Colgado del árbol, cargó con la maldición de Dios sobre sí, de manera que tú y yo podamos ser redimidos. Liberados y recibir la promesa del Espíritu que nos permite comenzar a llevar una vida de total integridad. Señor, gracias porque moriste por mí para que pudiera ser perdonado y recibir el don de tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu, ayúdame a llevar una vida íntegra de corazón. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!